Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, porque estamos aquí en Tabacanal, y en Tabacanal ya sabéis que estamos en la burbuja del tiempo. No existe el tiempo, pero sí nos llegan las noticias y también el frío. Hace un frío que pega. Bien, vamos a empezar con las noticias de esta semana, aquí dentro de Tabacalera. Tenemos dos noticias que se refieren a la formación y a la solidaridad también. Una de ellas está llevada por la asociación que se llama CIRAS, que lo que se encarga es de apoyar al inmigrante en todo lo que pueda, le asesora para hacer papeleos, para integrarse, y también ahora ha abierto un curso dentro de la Tabacalera para español para extranjeros. ¿Bien? Entonces, que lo sepáis, si eres un inmigrante, estás pinchando en internet y me estás viendo, pues ya sabes, aquí tienes un curso de español para extranjeros. Primero, antes de eso, tendrás que saber cómo hablo yo en español para saber lo que te estoy diciendo ahora. Venga al curso y me entenderás. Bueno, vamos ahora a la otra actividad que va a haber aquí. Va a haber una actividad aquí, es un taller muy curioso, que es para sordos. Clases para sordos. ¿Para qué son estas clases? Pues son clases para poderse comunicar entre unos y otros. Hay un idioma que existe, que es el idioma de los sordos. Nosotros no lo percibimos, pero ahí está. Bueno, pues esas clases van a estar aquí dentro de la Tabacalera también, así que todos los sordos que nos rodean de la zona, o los que estén un poco como tapias, o los que realmente quieran aprender el idioma de los sordos para progresar en la vida, o para ligar, para comunicarse, etcétera, 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 ya sabéis. Podéis venir aquí a las clases para sordos. ¿Bien? Bueno, cambiamos de bloque de noticias y vamos a pasar a las noticias curiosas y comunes que hacen referencia a nuestro cuerpo. Esta semana, como ha habido tanto frío, de Siberia no nos ha llegado nada. Nos hemos quedado sin noticias de Siberia. Esperemos que la próxima semana nos lleguen noticias, a ver qué ha sucedido después de esta tormenta. Y de la China tampoco. En principio la China también se ha quedado callada esta semana, no sabemos nada de la China. Y ahora lo que vamos a hacer es contar nuestras noticias del cuerpo humano, que los científicos siempre están funcionando, siempre están trajinando, son todos frikis. Bueno, vamos a ver estas noticias. Empezamos con la piel de gallina. Bien, la piel de gallina. ¿Alguien ha sentido alguna vez esa sensación de piel de gallina? ¿Por qué viene? Bien, pues está simplemente para ligar el pelo. Bueno, para ligar el pelo. Es así. Tanto rollo para que los científicos te digan eso cuando yo ya lo sabía de chintín, que erizaba el pelo. Pero bueno, en fin, ya sabéis, es para erizar el pelo. Algo muy antropológico. Cuando alguien se enfada con otra persona, se le eriza el pelo, se le pone la cabeza así y dices, parece que está un poco firme al rollo, ¿no? No le caigo bien. Sencillamente cosas así. Bueno, el dedo del pie. ¿Qué pensáis del dedo del pie? Bueno, ¿de cuál de ellos? Del dedo gordo del pie. Bien. El dedo gordo del pie, ¿qué pasaría a una persona que está de pie sin el dedo gordo del pie? Se cae. Se cae al suelo. Pierde el equilibrio. El dedo gordo del pie permite que el cuerpo humano vaya modulando, pivotando, vaya... El dedo gordo del pie tiene su fundamento. Es un sensor maravilloso que tienes ahí que siempre te dice en qué posición tienes que estar. Nosotros somos como un gran rascacielos con un computador y un sensor en el dedo gordo del pie que lo detecta todo y sabe en qué posición tienes que estar. Si hace viento, te inclinas. Si estás en una posición inclinada, te pones así. En fin, todas esas cosas están controladas y tocadas por el dedo gordo del pie. Que os sepáis. El dedo gordo del pie es muy importante. No os lo cortéis. Nariz. Bien, una de narices. Bien. Narices. Dicen, bueno dicen, han demostrado los científicos, no sé cómo lo han hecho, pero lo han demostrado. Que la nariz humana presionada contra el suelo es como la nariz de un perro. Es como la nariz de un perro en el aspecto de que puede tener la misma potencia olfativa. Eso es lo que dicen. Y es lo bastante sensible como para seguir un rastro en un sitio, en un terreno abrupto, en un terreno abierto. ¿A qué se os parece esto cuando salís de noche a ligar? ¿Con las narices? Terrenos abruptos, terrenos abiertos. En fin, ya sabéis que la nariz llega siempre al lugar que nosotros queremos llegar. Huela bien o huela mal. Pero esa es la cuestión. Eso ya se resolverá en un momento en cuestión, como vuelvo a decir, esa es la cuestión. Bueno, el sueño humano. Vamos a ver qué pasa con el sueño humano. Bueno, esas anécdotas matinales que se cuentan unos a otros con los cafés, las tostadas, etcétera, etcétera, después de sus experiencias nocturnas, ya sean de diverso tipo, que dicen es que esta noche he soñado y te cuentan una película así de ancha, que dura, podría ser tranquilamente media hora de conversación. Pues eso básicamente ha sido tres segundos, tres segundos, tres segundos en la cabeza en una noche entera. Un sueño solo dura tres segundos. Qué curioso, ¿no? Y todo el tiempo que le damos. Para que veáis que el tiempo es relativo. Ya sabéis, soñar, que mola. Pero soñar despiertos, que también mola mucho. Aunque los medios, aunque las corporaciones, aunque los responsables, padres, madres, toda la gente que está siempre, supuestamente, ahí, marcando un poco la línea, te diga que soñar despierto es malo, pues yo os digo que soñéis despiertos porque seréis felices. Y la felicidad importa en esta vida porque después no hay nada. Bueno, cambiamos de tema. El ácido. ¿Qué ácido? Hay muchos ácidos. Hay ácidos de todo tipo. Pero en este caso vamos a hablar de un solo ácido. El ácido que tenemos dentro del stock. ¿Qué tipo de ácido es? Pues es ácido clorhídrico. Creo que lo conocéis en grandes dosis. El ácido clorhídrico puede deshacer metales. De hecho, si algún día lo podéis hacer, probarlo. ¿Cómo lo podéis hacer? O bien compráis ácido, en algún sitio lo compren, o bien os podéis tragar una hoja a afeitar, os lo tragáis y comprobáis que luego cuando vayáis al baño a defecar, al cabo de las horas, solo saldrá óxido. Se ha desaparecido la cuchilla. No existe. Ese es el truco de mucha gente que se come espadas. Bien. Cambiamos de tema. Utiliza mucho el ácido clorhídrico. Fakires. Bien. ¿Cuál creéis que es la célula más grande del cuerpo humano? ¿Cuál es la célula más grande del cuerpo humano? Ahí la tenéis. Esa cosa redonda, tan maravillosa que se parece a la luna, cuando sale llena, es un óvulo. Es el óvulo de la vida. Eso contiene la vida. Pero necesita la otra parte, que es el espermatozoide. Bien. Pues ese es el óvulo... Perdón, disculpadme. Es la tele, es así. Esa es la célula más grande del ser humano. ¿Cuánto es de grande? No manda el dato, pero es grande. Es la más grande. ¿Y cuál es la segunda célula más grande? El espermatozoide. O sea que las dos células más grandes se unen para formar la vida dentro del cuerpo humano. Qué maravilloso, ¿eh? Qué gusto. ¿Quién no ha sentido esa sensación maravillosa de entrar en un óvulo y un espermatoide? Ahí está. Bueno, y con estos temas de las células grandes, hoy tenemos pocas noticias y ya nos despedimos porque es que hace un frío que pela. Está entrando un frío que ahora mismo estamos bajando de temperatura. Estamos aproximadamente en cero grados. Se nota. Y dentro de poco, aquí en Tabacalera, en Tabacanal, la temperatura bajará más. Y nos despedimos hasta la próxima semana que supongo que las temperaturas serán más cálidas. Gracias.